Tienes que trabajar, aquí se viene a trabajar, papi. Te necesito mantener mi bronceado. Lo vemos, lo vemos. No, pero te necesitamos 10 minutos. Es para nosotros hacer una idea. Me quedan 5 y soy absolutamente de ustedes. Bueno, perfecto. Les prometo. Te esperamos 5 minutos, no te preocupes. Y pasémosle salto. O sea, se hacen los hueones. ¿Estás listo? ¿Cuándo querés? ¿Estás con lentes? Métele, métele, métele. Eso, más velocidad, Sofi. Métele salto. Bien. Métele salto. Vamos, el otro. Eso es. Al poeta le hicieron lo mismo. Pero bueno. Mira, y no, ese saco va a quedar raro. ¡Vangal! Tenemos la competencia ahora. No la exijáis tanto. ¡Una más! Ya, suéltalo. Vamos. Ya, bien, ya está. Aquí. Bien. Eso necesitábamos nomás. ¿De que puede, puede? Puede, pero cero resistencia. Ayer hablamos, fue como no sé quién, ¿verdad? Cada uno por su lado, güey. No hay que ver. Somos muy distintos. Tú actúas de una manera y yo soy de otra. No. El carro chico tengo que ver, pero guapo. Es simpático. ¿Y el Chris? El Chris, la verdad, la verdad, lo encuentro muy bacán. Y otra onda, es más grande. Y está ahí, todo le va. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, ya, se preocupa. Sí, no, pero es un pierdo mucho. ¿Estoy yo? Mal, mal, mal. Oh, gracias. Bañada. Con agua caliente. Me ayudó a que le llegue el agüita. ¿Y después te lo ayudas a mí? Bueno, pero es mi sirvienta y yo le ayudo a ella. En Ganar o Servir nos alistamos para presenciar la cuarta competencia por equipos. Soberano, ¿están listos? Sí. Resistencia, ¿están listos? Sí. Tres, dos, uno, ¡vámonos! ¡Vamos, Toro! Señoras y señores, ahí está. Van a tomar el estandarte, lo levantan los ganadores de esta cuarta competencia por equipo.